24-7, ellos tienen todo el panorama, toda la actualidad y el pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas en los 10 municipios del Valle de la Urra. Compañeros, un feliz martes para ustedes y como amanecen. Muy buenos días para todos, amores televidentes, a las 6.55 de la mañana les damos la bienvenida al sistema informativo Clima 24-7, que el día de hoy iniciamos con información internacional. Hace pocos minutos, a las 5 de la mañana, ocurrió un sismo de 6,8 grados de magnitud en Panamá, justo sobre el océano Pacífico, frente a las costas del Parque Coiba. Luego de este sismo han ocurrido fuertes réplicas, por lo que estaremos informando oportunamente si algún evento importante sucede sobre este lugar. Concentremos ahora la información local, para observar que hemos tenido precipitaciones durante la madrugada y la noche del día de ayer. Encontramos gracias a la imagen del radar que estas diudas se presentaban desde antes de la medianoche, se presentaron principalmente sobre todo el costado nororiental de la subregión, así como sobre Itagüí, como veremos a continuación, y también sobre el occidente, sobre Bello y muy cerca al corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Estas lluvias fueron de baja y media intensidad y se extendieron, o sea, hasta eso de las 3 y 30 de la madrugada aproximadamente, concluyendo sobre el norte, como podemos apreciar en esta imagen. Desde esa hora, lo que ha predominado ha sido el tiempo seco, y esto lo podemos corroborar si encontramos la imagen actual, que nos vemos efectivamente que a esta hora no se presentan lluvias en ningún punto de la subregión, pero concentramos ahora en la nubosidad, en la nubosidad que tuvimos en el territorio nacional, y encontramos que teníamos mayor presencia de la misma sobre los llanos orientales, sobre esta parte de la región andina, así como sobre la Amazonía, nubosidad que en algunos puntos alcanzó los 5 mil metros de altura, ustedes pueden identificar esa nubosidad que superó esta altura por su color amarillo, pero la constante ha sido que se fue disipando durante toda la madrugada. Volviendo ahora al Valle de Aburra, conozcamos qué temperaturas se presentan actualmente en la subregión. Aquí vemos que para el norte tenemos 19 grados centígrados para Barbosa y para el Parque de las Águas, les cuento que el valor que ustedes encuentran a la derecha, de menor tamaño, es el valor que corresponde a la temperatura máxima que se podría presentar el día de hoy sobre dichos puntos. Continuamos entonces en San Javier con 16 grados centígrados, 17 sobre Alta Vista, allá sobre el centro del Valle de Aburra tenemos 19 en la estación ubicada allí, muy cerca a la Alpujarra, también tenemos 19 en la Universidad Nacional, 18 sobre el Estadio, el Parque Biblioteca España, el Jardín Botánico y sobre el Oriente Cercano tenemos los siguientes valores. Tenemos 13 grados centígrados sobre Piedras Blancas y 11 sobre Santa Elena. Si vamos para el sur tenemos en Itagüí 17 grados centígrados y en Caldas tenemos 17 a esta hora de la mañana, a las 6.58 justamente, pero conozcamos qué pronóstico emite el sistema de alerta temprana y esperamos que continúe el tiempo seco en toda la subregión, pues tenemos baja probabilidad de lluvia en todos los sectores, ya durante la tarde varía un poco tan solo para el sur, pues tenemos media probabilidad para Envigado y Sabaneta, alta para Caldas, pero para el resto de puntos tenemos igualmente un 30% de probabilidad de episodios de lluvia. Durante la noche, esperamos que continúe entonces el tiempo seco que se presentará durante la mañana, pues la probabilidad no supera el 30%. Pero ahora quiero contarles, teniendo en cuenta que es nuestro martes de salud, pero les quiero hablar de una enfermedad un poco extraña, una alergia al sol conocida como prurrigo actínico, la cual una enfermedad que afecta a algunas comunidades indígenas de América. Al igual que es un hombre extraño y un poco desconocido, pues así desconocidas también son sus causas y desafortunadamente su cura. El prurrigo actínico es una enfermedad que tiene mucha implicación genética, en realidad no se le conoce cuál es su causa principal para que aparezcan los síntomas, pero se sabe que se ha relacionado mucho con los genes y con algunas poblaciones y es inducida principalmente por el sol. Básicamente aparecen lesiones en la piel, que pueden ser costras, que pueden ser como ronchas, inflamaciones en la piel, en áreas fotoexpuestas, entonces puede afectar la cara, las manos, el cuello, la nuca, los labios, principalmente en la zona de los labios y también puede afectar la conjuntiva. Muchas de las personas que padecen estos síntomas o esta enfermedad como tal es una población que son mestizas, que son mezclas entre los blancos y poblaciones indígenas o en algunos grupos de indios americanos de indígenas que la padecen con mayor frecuencia. Básicamente lo que se trata de hacer con esta enfermedad, pues primero es encontrar como la población más vulnerable y encontrar como quiénes son las personas que más sufren de estos síntomas para poder determinar bajo qué condiciones están sometidas. Entonces precisamente estas poblaciones indígenas, pues es muy difícil tener una cultura del uso del antisolar o tener una cultura como acerca de estos cuidados. En todo caso se debe tratar de hacerlo, pero también buscar la mejor opción terapéutica, el mejor tratamiento para que los pacientes se mejoren. Si existen tratamientos que dan muy buenos resultados en combinación con la protección solar y en combinación con otros medicamentos que desinflaman la piel e incluso muchos pacientes con este diagnóstico, ya una vida completamente normal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!